esta semana madrid se ha celebrado la expo profesional oreca el tip no no tengo hipo es que se llama así y así que la clase entera hemos cogido el metro y venga vamos a adicionar y bajos nerviosos wey van nerviosos yo tenía muchas ganas de ver maquinaria de ver exposiciones pero claro lo tengo que resumir todo lo que pueda porque si no cuatro horas de vídeo nada más entrar mogollón de gente pero eso nos ha borrado la sonrisa de la cara y adiós pongo por testigo que estamos publicidad racional bajo mi punto de vista de los mejores hornos del mercado y por supuesto los que tenemos en la escuela y aquí tenemos el 50% de los gemelos torres mala vergüenza preguntar cuál era pero el hombre muy 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 majo me doy la vuelta y me encuentro con iván chavali el concursante de masterchef 10 y muy buen amigo mío una cosa que probé que me llamó mucho la atención fueron las hamburguesas de euro no tiene vegetal sacada de la soja pero estaban brutales las hamburguesas no os hacéis una idea y la verdad que lleve haciendo un poquito de hambre ya tocaba comer un poco pasado por este show y mi madre mía taco de carrilleras con langostini salsa chipotle pues para dentro los 16 a comer tacos no lo pasamos muy bien los chicos se fueron muy contentos con muchas ideas con ganas de aprender más cosas que de lo que se trata y ahora esperar al gourmet en abril salón gourmet